Pues sí, esta tarde va a tener lugar en la sala de delegados de la sede parisina de la UNESCO un concierto del guitarrista y musicólogo peruano Rolando Carrasco Segovia en el que va a interpretar sus propias adaptaciones de los clásicos del folclore andino. Y para hablarnos de este concierto y de su trayectoria como concertista y musicólogo Rolando Carrasco Segovia ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes Rolando. Muy buenas tardes Jordi, muchas gracias por la oportunidad que me dan de estar aquí en esta prestigiosa radio y gran. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme Rolando que explique antes que nada que has nacido en Lima en 1979 donde vas a estudiar en la Escuela Nacional de Folclore José María Arguedas donde hoy precisamente eres profesor. Pero me gustaría que nos contases cómo fue tu encuentro con tu instrumento, con la guitarra. Sí, cuando era adolescente en la zona donde yo vivía había mucha música en la calle, muchos poetas, danzantes. Era una época donde había la guerra interna con Sendero, el MRTA y había mucha actividad política pero al mismo tiempo mucha actividad artística que tenía un discurso por el tema de acabar con la guerra y todo. Había mucha música en la calle y yo caminaba de pequeño y veía mucha música, escuchaba música, teatro, poesía, danza y me impactó mucho los instrumentos. Lo primero que aprendí fue el charango, la quena, después ya la guitarra y vi que la guitarra me da posibilidades infinitas para todos los géneros y estilos. ¿Había algo de político en esa reivindicación de la música andina, de instrumentos como el charango, por ejemplo? Sí, el tema siempre, porque yo estuve en una zona donde eran migrantes de la sierra a Lima, esa reivindicación de mostrar esos instrumentos que han llegado de la sierra como una manera de plantar la bandera de que aquí estamos y aquí somos y seremos. La guitarra es un instrumento difícil más allá de los cuatro acordes que todos tocamos para acompañar una canción. ¿Cuándo decides profundizar en el estudio de ese instrumento tan difícil que es la guitarra? Escuché de muy niño a Raúl García Zárate. ¿Fue tu maestro más tarde? Sí. Sinceramente, cuando mi padre ponía los long plays de él, a mí me disgustaba escuchar a Raúl porque era tan triste la música y yo como niño que juega y está por todos lados, un niño no quiere estar triste, no podía entender esa emoción todavía. Esa profundidad. Claro. Claro. Posteriormente ya. Entonces, busqué alternativas de estudiar esta guitarra, este estilo. Yo reconozco, yo crecí en la capital, pero tuve mucha influencia de mis padres. Mi madre de la sierra del centro y mi padre de la sierra del sur. Eso me dio muchos elementos para poder decidir qué hacer. ¿Cómo fue tu encuentro con el gran maestro Raúl García Zárate? Era cuando estaba terminando de estudiar educación musical en la Escuela Nacional Suprefulclor y para hacer mi tesis necesité hacerle una entrevista. Nos entrevistamos y ahí se enteró de que yo podía escribir música porque el maestro es autodidacta, es empírico y me dijo, puedes escribir mi música también. Yo encantado y feliz. Entonces, estuvimos año y medio él frente a mí, tocando, yo repitiendo y él diciendo, eso está bien, eso escribe. Entonces, por año y medio hemos escrito como más de 20 piezas y que se han publicado posteriormente y todo ese aprendizaje de tenerlo a un metro y escuchar su sonido y ver cómo pulsa, eso ha quedado marcado en mí. Sí es cierto que escuché a otros guitarristas también, del cual he ido analizando y aprendiendo, cogiendo el estilo, trato de tener muchos elementos de los maestros mayores que tenemos en Perú. Rolando Carrasco, ¿con qué dificultades te enfrentaste para transcribir esas cosas que nunca habían sido escritas? Habían sido escritas antes, sí, y fueron mis referentes de transcripción, pero sí, es muy complicado un lenguaje que nunca estuvo escritura, como los idiomas, ¿no? Cuando el estándar de los símbolos en la lingüística se tiene que acomodar, hay conflictos entre lingüistas, este es, esto no es, este símbolo, qué sé yo. En la música igual, hay otros músicos que criticaron mi trabajo y para mí me parece bien, porque eso va a hacer madurar en el futuro para las nuevas generaciones que cada vez se escriba o se invente un símbolo nuevo para algo que nunca existió, escritura me refiero. Entonces, hay buen camino, ¿no? Mientras se critique el trabajo yo creo que está todo bien. Me preocupa más bien cuando la gente no habla nada. Rolando Carrasco, ¿existía la guitarra bajo otras formas quizás antes de la llegada de los españoles a Perú? No, no, la guitarra llegó con los españoles, las cuerdas en sí y los indicios de cuerdas que existían era una cuerda estirada con la boca y la caja del cráneo amplificada, pero más allá de eso no hubo. La guitarra llega, se adapta, o el poblador andino la hace suya, cambia su lenguaje de lo que los españoles habían traído. Pero en principio sí hubo mucha guitarra, la guitarra barroca o ranacentista española que llega y se toca eso con los conjuntos de música académica o docta, como le llaman, ¿no? Que se tocaba en esa época, estamos hablando de los 1600, 1700. ¿El charango es hijo de la guitarra barroca, de la vihuela? Yo podría decir sí, de la guitarra barroca, ¿no? Porque tiene la guitarra barroca cinco órdenes dobles y el charango tiene cinco órdenes dobles. O sea, en realidad el charango no viene de la guitarra, sino viene de la guitarra barroca o de la vihuela, en realidad. Y muchos instrumentos en Latinoamérica parten de ahí, como el cuatro, el tres cubano, el cuatro venezolano me refiero, el timple, qué sé yo. Otro de los grandes instrumentos para la música andina es el violín, ¿no? Sí, el violín es uno de los instrumentos que no cambió su forma, pero sí cambió todo el lenguaje, o sea, en todos los lados de Latinoamérica y sobre todo en Perú, que hay diferentes estilos de violín. Y básicamente el violín ha cogido la musicalidad de los cantos, porque se puede, hay esos microtonos, como no tiene los trastes, entonces la guitarra sí es un poco limitada en ese tema de la imitación de las voces. Y como en todo el mundo se canta, y cada lugar es particular los cantos en el Perú, el violín coge toda esa musicalidad de los glissandos, arrastres y qué sé yo. ¿Se puede conocer, se puede saber cómo era la música andina antes de la conquista? Se puede saber por los cronistas, ¿no? Por los cronistas que hablaban principalmente de las danzas, de que eran en rondas, que bailaban los jóvenes, y también de cómo la música estaba muy asociada a la actividad del calendario anual de los pobladores, ¿no? O sea, la siembra cosecha, la reproducción, el encuentro de los jóvenes para continuar la especie, vamos a decir así. Para todo eso había música, ¿no? Entonces, los cronistas han escrito también de la música de guerras, ¿no? Como hay en toda civilización, ¿no? La música, por ser poderosa, está en todos lados, ¿no? Como un ente vibratorio. ¿Qué ha resultado del encontronazo entre la música de cultura andina, de la cultura inca, quizás, del Perú, y de la española? El resultado es lo de ahora, lo de ahora. Musicalmente hablando, ¿no? Hay mucha diversidad, culturalmente también, políticamente sí es un poco el problema, ¿no? Porque existen muchas exclusiones, antes más, ha bajado, pero queda todavía rezagos del tema del criollo que vive en la costa, y de la sierra, y el que migra a la capital grande, como en muchos lados, queda todavía. Pero musicalmente, culturalmente, hay mucha riqueza, ¿no? En su música, en su comida, así, eso. Pero no solo de lo español, también llegaron otros, llegaron los chinos, llegaron los afrodescendientes, entonces, sobre todo los afrodescendientes que se han incluido elementos importantes en la música peruana, como la habanera, ¿no? Ese ritmo que tienes, pum, ta-ta-tan, tum, ta-ta-ta-tum. Entonces, tú lo ves en el tango, lo ves en la milonga, en el chorro brasilero, bueno, y mucha música caribeña, está ese patrón rítmico, en Perú también está, que le llamamos panelibio, habanera o danzón. Quizás ahí en las montañas andinas le costó más llegar a esos ritmos, ¿no? Sí, es propio más de la costa. A veces, algún compositor o músico andino se atreve y hace, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos, Rolando, ¿qué es el temple baulín, o la afinación baulín también? Es algo muy característico, ¿no?, de las guitarras andinas. El temple baulín es una afinación de la Sierra Sur, también está en Arequipa, ahí está el maestro Freddy Flores, que grabó todo un long play, con esta afinación, con un lenguaje, yo diría que hasta ahora no se le puede entender a él, porque es muy de avanzada. Sin embargo, de manera tradicional, muchos guitarristas lo tocan, sobre todo más en Ayacucho, Raúl García Zárate lo toca, lo toca Manuel Cha, Julio Humala, muchos otros guitarristas que hoy en día están, digamos, en vitrina ahora en Perú, tocando muy bien. Pero es una afinación que demanda una tristeza, principalmente, ¿no? Esa catarsis que necesitamos para sacar cosas que tenemos ahí, en nuestro psique o alma, como le podemos llamar, es para la afinación de sol menor, también le llaman temple transportado, porque normalmente siempre se cantó en la menor por el arpa, como este sol menor es un tono más abajo, entonces ya la voz puede llegar. Otro nombre que tiene el temple baulín, que es interesante, es el temple diablo, también tiene ese nombre, ¿no? Es interesante esta afinación porque tiene un intervalo que en la época medieval estaba prohibido y ese intervalo se llamaba Diábolos, que es el tritono en la música. Diábolos en música. Sí, y en la teoría, cuando estudiamos en un conservatorio, es el intervalo que nos prohíben tocar, o sea, componer, no puedes hacer, qué sé yo. Terrible. Volviendo al concierto de esta tarde, en la sede de la UNESCO, ¿qué vas a proponer al público, parece, no? Es un repertorio, bueno, quisiera abordar mucho cada vez la música peruana, que es diversa, pero voy a tratar de hacer un panorama de la música peruana, tanto de Costa Sierra y algo de selva, adaptadas a la guitarra, ¿no? Hay que mencionar que estas obras originalmente tienen un formato más grande, un conjunto, es una reducción a la guitarra y se trata de dar el mismo sonido en el conjunto, se trata, vamos intentando así, pero los guitarristas hasta adecuamos solo a guitarra, que tiene su principio en grupos grandes. Por supuesto. Rolando, ¿qué supone para ti tocar en la UNESCO, que por cierto ha reconocido la danza de las tijeras como patrimonio inmaterial de la humanidad? Bueno, para mí es una experiencia muy grande, es una ventana, una vitrina para mí, de que cada vez otras personas puedan escuchar la música que yo he aprendido, estoy aprendiendo y compartirlas con ellos, ¿no? Porque al final se cumple el propósito, ¿no? Yo ensayo duro, aprendo y alguien tiene que ver lo que voy haciendo y ya criticarán, y dirán, sí, está bueno, no está bueno, qué sé yo, pero me emociona mucho poder tener esta oportunidad de estar en la UNESCO y que asistan todos los que están escuchándonos y que se pasen la voz y ya verán la música que voy trayendo de Perú, de lo que he aprendido. Rolando, Rolando Carrasco, ¿hay interés en las próximas generaciones, las jóvenes generaciones de guitarristas en la música andina? Hay un relevo. Sí, en general, por la música andina, sí, ¿no? Con otras connotaciones puede ser un poco más masivo, ¿no? Pero el estilo que yo estoy haciendo, que es la guitarra solista, es un estilo que demanda un ensayo diferente, un training diferente, y también una postura emocional diferente e intelectual, si se puede decir. No quiero decir que los otros no lo sean, pero me refiero de que, por ejemplo, normalmente los conciertos de este tipo de música en Lima, y creo que en todos lados normalmente es gente mayor, estamos hablando no bajan de 40, y si hay un joven es porque es estudiante de guitarra o porque ya es un hincha, hincha, así fuerte, ¿no? Entonces los jóvenes están en otro tipo de música andina que suena también, más de conjuntos grandes, performance con luces y bailes y todo, que llama la atención y que es muy buen trabajo también. Ese es otro tipo de música andina que está sonando y me parece muy bien también, muy bien. Entonces lo que yo propongo, bueno, lo que yo traigo son propuestas de los viejos maestros que han ido trabajando la guitarra sola, ¿no? Que demanda estar sentado y escuchando y pensando en lo que sucede en la ejecución. Rolando Carrasco, antes de venir a París, tu gira europea te ha llevado por España, por Finlandia. ¿Cómo reacciona el público de Helsinki, por ejemplo, ante la música andina? Bueno, es algo que he estado compartiendo con la gente en Perú, me preguntan, yo en realidad diría, la gente se vuelve loca. O sea, no digo que yo sea el mejor ni nada, me refiero, no pueden creer que suene algo que nunca creyeron que podría sonar en la guitarra, ¿no? Pero es un estilo que yo traigo de Perú, la gente toca así, la gente que toca al estilo que yo hago, quiero decir, la gente toca así, vamos a decirlo de manera un poco natural, porque crecemos escuchando eso y no han tenido la oportunidad de escuchar este estilo y les parece fabuloso, ¿no? A veces esa técnica de hacer que la guitarra suene como si fueran tres o dos, entonces, ¿cómo lo hace? Te queda mirando y después tú le explicas. Y es tan sencillo, bueno, para mí decirlo y hacerlo, pero como es otro lenguaje musical, digamos, sí, se emocionan y te quieren filmar, a ver, tócalo más lento, o sea, se vuelven locos, en buena onda, quiero decir, ¿no? Les gusta mucho. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita esta tarde, a las siete en punto, en la sala de delegados de la sede de la UNESCO, aquí en París, donde va a tener lugar el concierto del guitarrista y musicólogo, también peruano, Rolando Carrasco, Segovia. Bueno, muchísimas gracias, Rolando, mucho éxito, pero no quisiera que te marchases, sino proponernos un fragmento de ese concierto. ¿Podrías tocarnos algo? Sí, sí, claro. ¿Qué es lo que nos vas a tocar, por ejemplo? Unos guainos del sur. En fin, pues Rolando Carrasco y esos guainos del sur que llegan enseguida. También vamos a estar en la mesona, en la música... Ah, de la Casa de América Latina también, que va a ser mañana. Sí. Y esta es con una afinación que se llama Temple Arpa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!